En la vicedecanatura en el 2021 continuamos atendiendo con el mayor cariño y cuidado todos los procesos académicos y administrativos de los semestres desarrollados. Nos ocupamos de los grados, del consejo de facultad y de la permanencia de los y las estudiantes, en este último caso de manera muy articulada con la coordinadora de permanencia. En el caso de los semestres, logramos terminar en enero del año pasado el semestre académico 2021, iniciar y culminar el 2021-1. En este caso tuvimos un total de 1.676 estudiantes matriculados. Empezamos el 2021-2 en octubre del año pasado con un total de 1.802 estudiantes. En el caso de los grados, logramos hacer nueve ceremonias. Seis de ellas fueron virtuales, tres fueron presenciales. Nosotros participamos en marzo del año pasado en el primer piloto que hizo la universidad de grados presenciales. Fueron en el Paraninfo. Nos alegró muchísimo haber estado en esa primera ceremonia de grados presenciales después de tanto tiempo de ceremonias virtuales. La otra la hicimos en septiembre y la última fue en diciembre. Tuvimos un total de 332 graduados en el 2021. En el caso del consejo de facultad, con sesiones semanales, hicimos 47 sesiones. Entonces, algunas finalizando el año logramos hacerlas ya de manera mixta en el sentido de participar algunos de manera virtual, otros en forma presencial y otras fueron pues totalmente virtuales. Y en el caso de la permanencia, estuvimos muy atentos en la vicedecanatura a la aplicación de las garantías académicas para los y las estudiantes. Este es un punto muy muy importante porque es lo que ha permitido también que los estudiantes logren en medio de las dificultades que pudieron tener en estos años de pandemia culminar o continuar con sus estudios académicos, culminar pues su proceso formativo como profesionales. De manera muy especial le hicimos un seguimiento a los semestres incompletos, sobre todo porque son situaciones que pueden generar dificultades futuras para los estudiantes. Es muy grato contar que en ese seguimiento a los incompletos, sobre todo a los que se declararon en el 2019-2, de 245 semestres incompletos declarados, finalmente solo tenemos pendiente que 18 estudiantes de esos 245 que tuvieron esos semestres incompletos declarados logren normalizar su situación académica para que no vayan a tener en un futuro dificultades. También revisamos los del 2021, en este caso fueron menos, pero también pues hemos logrado ir normalizando con los estudiantes su situación en la universidad. Finalmente contarles que desde octubre del año pasado nosotros en la vicedecanatura estamos en la universidad de manera permanente y creo que eso nos ha permitido encontrarnos con los profesores y con los estudiantes de una manera más feliz.